En las horas de la tarde de este día, domingo y por razones que aún se investigan, bomberos de la comuna de Maule concurrieron a la sucursal de Multicom para controlar un incendio ocurrido en una de sus instalaciones. El rápido actuar de los voluntarios evitó que el fuego se propagara a los equipos inmóviles que se encontraban en el lugar. Lo que realizamos con la primera unidad que llegó al lugar fue extinguir y cortar la propagación hacia unos vehículos que hay en el interior del recinto aquí, antes mencionado de Telecom. Sí, Multicom. Multicom, perdón. Y claro, la rápida llegada del móvil logró una propagación hacia los móviles y hacia la casa de habitación del lugar. Fue ahora a media hora de la tarde, cinco y media de la tarde recién. La extensión fue rápida por la llegada del móvil, más allá de ese punto no es de hora. Incendio que fue controlado en su totalidad, donde lo más importante fue que la empresa Multicom Maule pudo restablecer de manera inmediata los servicios de cable e internet para toda su comunidad. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, como podemos apreciar, tuvimos un siniestro la tarde de hoy domingo. La causa o el motivo por el cual es parte de la investigación, solo sabemos de que se produjo el siniestro, el incendio ahora en la tarde, después de un corte de energía por parte de SG, pero eso no... Como digo, es parte de la investigación. Aún tenemos que esperar el reporte de bomberos, el seguimiento que se está haciendo y recién ahí vamos a tener una causa probable de lo que está pasando. Lo importante de todo esto es que no sufrimos daños graves, no hay personal comprometido, que obviamente es lo que más nos preocupa. Tampoco tenemos daños laterales con vecinos, etcétera, que obviamente es un tema muy importante para nosotros. En cuanto a los servicios nuestros, como compañía Multicom en Talca Maule ya están repuestos. Está el servicio de cable operativo y también está funcionando. Todas las razones están siendo investigadas para así aclarar cuál fue el origen de este siniestro. Multicom en Talca Maule comunica que todos sus servicios están funcionando en su totalidad y que continuarán trabajando para así evitar cortes futuros.